Bienvenidos hermanos a esta pequeña ciudad Les damos las gracias por venir a celebrar Vengan todas y todos muy buenas noches En primer lugar quiero darles gracias a Dios por esta oportunidad Y a nuestro patrono San Simón Apóstol Porque para él se van dirigidas estas fiestas Quiero darles las gracias a mi familia, a mi madre y a mi coche Que siempre estuvo apoyándome en todo momento, dándome consejos Dicenme Fatima, tienes que aprender a hablar bien Fatima, tienes que preparar tus palabras Pero como ven desde el último momento, pero aquí estoy Y quiero darles las gracias también al alcalde, don Manuel Turcio A su esposa, mía Marisol Que son personas que admiro inmensamente San Simón está apoyando todo por esta querida ciudad Quiero también darle la bienvenida a nuestra Reina Carla Y espero que ella porte la corona con mucho orgullo como lo hice yo También sin olvidar a todas las militancias del partido Que siempre apuraron también a la familia Turcio Cuando más necesitaban Muchas gracias a todos Gracias Buena e behaves Escuchando Cuando más necesitaban Y es así como Carla se convierte en la reina del FMLN 2018-2019 y por supuesto un cielo despejado para recibir a la nueva reina del FMLN. Felicidades. FMLN. FMLN. Por supuesto en todo evento de esta naturaleza no pueden hacer falta las salutaciones. Mi hermosa reina Carla I, en esta noche fresca y serena, expreso con habitaciones a través de un poema. Mi linda reina, me parece un sueño que un 8 de marzo del año 2001, una niña hermosa, aparece del oriente en aquellos días de infortunio. Mi niña hermosa, me parece un sueño que aquella doncea hermosa, y lo respeto con mucho empeño, que a sus 17 años brilla la rica rosa. Su Majestad, Carla I, me parece un sueño que un 13 de febrero del año 2001, una catástrofe que sacude de poniente a oriente, asusta a su madre que aun te llevaba en su y una catástrofe que aun te llevaba en su bien. En su bien. . . . . .